Hola Mumasa, no, no estamos en Miracomadre, estamos en la calle 8 Aquí están estos que son de la Mercedes-Benz Este no se le ve el precio, pero este que es bastante similar tiene un precio de 167 mil dólares Hola Iliana, la pequeña Habana, estamos yendo rumbo al centro este que es una belleza este Mercedes-Benz Mirenlo acá, tiene un precio de 291 mil dólares Aquí tenemos el Land Rover 115 mil, vale este Son bellezas de carros, son carrazos Este es otro Land Rover, Range Rover en 140 mil dólares A ver, para que podamos ver el precio Pero son carrazos estos Bueno, se hizo